Música Muy buenos días jóvenes, soy la profesora Yolimía Costa de la materia de geografía. El día de hoy vamos a estar hablando de los avances tecnológicos. Les voy a presentar 5 avances tecnológicos que desde 2017 se nos presentaron. En esta sesión vamos a estar revisando esos 5 avances tecnológicos que desde 2017 vienen resonando en los mercados, en las pantallas y que cada uno de nosotros ya los hemos conocido. Sin embargo, el reto para ustedes es determinar justamente cada uno de estos avances, qué contribuciones o qué aportaciones le daría al medio ambiente, cómo lo haría y por qué utilizar alguno o todos estos avances tecnológicos para el mejoramiento de nuestro planeta. Y vamos a comenzar con el video, espero sea de su agrado. El primer avance tecnológico que les estoy presentando se llama, o sea, es conocido como el Internet de las cosas. Un ejemplo de esto sería el Google Home, que es el hogar inteligente. Es esta serie de aparatos como Siri, Alexa, que nos facilitan el prender una luz en la casa, el mecanizar, automatizar absolutamente todo al interior de nuestro hogar. El segundo avance tecnológico tiene que ver con la inteligencia artificial y los asistentes de voz. Hay todo un debate acerca de la inteligencia artificial, sin embargo, es un hecho que es un avance tecnológico sumamente importante. El tercer avance tecnológico son los drones. De estos, hasta de juguete los han utilizado, sin embargo, aquí ustedes tienen el reto de identificar cuál sería el uso sostenible para estos artículos. El cuarto avance es la realidad virtual. En la realidad virtual nosotros podemos simular algo que no está ocurriendo en nuestra realidad. Y el último avance son los coches autónomos y eléctricos. De estos, sí, el día de hoy hay un avance todavía sustancioso, pues no tenemos autos completamente eléctricos, pero sí ya hay autos híbridos. Vamos a hablar ahora de algunos elementos que nosotros utilizamos y que son más comunes y más accesibles, como lo son los paneles solares. Estos paneles solares disminuyen el uso de combustibles fósiles y también aprovechan la luz solar. Puede ser para calentar agua o bien para la generación de electricidad. Los muros verdes también son sumamente importantes y esos los podemos llevar a cabo o los podemos tener al interior de nuestros hogares. Y estos tienen la función de captar el CO2 y regular la temperatura. Y la última es la hidroponía. La hidroponía se encarga de la regulación de temperaturas y el uso eficiente de recursos. Esta es una actividad que se lleva a cabo, o bueno, es un cultivo industrial de plantas en soluciones acuosas. Eso es la hidroponía. Y también nos ayudan como parte de estos avances tecnológicos que podemos utilizar a favor de la naturaleza, del ambiente y que nos facilitan también incluso una disminución en los costos de la energía. Ahora, habiendo revisado justamente las diapositivas, ahora yo les voy a presentar algunas de las... Cómo yo estoy contribuyendo al planeta y también a mi economía familia, con la implementación de algunos aparatos de asolar y también cómo dentro del hogar podemos llevar a cabo... Les voy a mostrar lo que su profesora tiene para ayudar al planeta. Acompáñenme. Como parte de tener muros verdes, yo no tengo toda mi casa con muros verdes, pero sí procuro especies de plantas que me permitan la captación de CO2 y también la regulación de las temperaturas. Entonces, aquí yo les estoy presentando un tipo de planta que está dentro del hogar para llevar a cabo esa función. Ajá. Esa es parte de mi aportación. Aquí también les muestro esta. También es parte de una planta que ayuda a regular la temperatura y también a la captación de CO2. Finalmente, jóvenes, les voy a presentar nuestro panel solar. Este panel solar fue realizado por nosotros, es decir, no lo compramos. Como ustedes pueden ver, bueno, espero que puedan observar, es un panel solar no convencional. Aquí nosotros tenemos una captación de agua y esta a su vez se calienta. Y si bajamos en toda esta telaraña de tubos, tenemos un contenedor que mantiene caliente el agua. Ajá. Y este nos ayuda para el uso del baño. Si es laborioso, si fue laborioso. Y también necesito de herramientas que probablemente no son recicladas, pero en su mayoría también son productos reciclados. Y lo que yo sí les puedo estar hablando es que gracias al calentador solar, que es para bañarnos, el ahorro de energía ha sido del 50%. Es decir, los costos de gas se han disminuido el 50%. Así que todos podemos contribuir. Como pueden ver, jóvenes, todos podemos contribuir a nuestro planeta, a que se mejoren las condiciones ambientales, no solamente por nosotros, sino por las futuras generaciones. Así que yo los invito a que ustedes realicen acciones en sus casas que permitan no solo satisfacer las necesidades que ustedes tienen, sino que se sientan satisfechos de contribuir a no degradar más el ambiente. Todos podemos llevar a cabo acciones que favorezcan a nuestro planeta. Así que yo me despido, jóvenes, les dejo por aquí también las palabras de nuestro glosario y nos vemos en la siguiente sesión. Sigan cuidándose mucho, jóvenes, se les estima mucho. Nos vemos en la siguiente sesión. ¡Suscríbete al canal!